Ay Lidramogros y Camporriana, ¿cómo estáis? Yo aquí una vez más he venido a la librería nuestra aquí en la calle Alcalá 211 para enseñarte las novedades de la semana que nos acaban de llegar sobre todo vamos a repasar grapas de Panini, de Marvel y algunas cuantas cosas con unos tomitos interesantes y además te voy a enseñar que es esto que regalamos ahora mismo ¡Vamos al lío! ¡No te lo pierdas! Tomos y grapas Tu programa de cómics Aquí está el culo de Sergio Jaime aquí colocando cajas También porque me he venido aquí antes de Open porque tenemos esto para que te lo puedan reservar El Bleach no, Sergio, quita Ven aquí que esto te mola a ti La balada del norte viene Zapico, Sergio No lo he leído, pero es un autor que tiene muy buena pinta Tiene buena pinta, ¿verdad? Uno es un chaval que está empezando Madrecita, pues tenéis Eso, importante lo primero a través de la web o aquí si pasáis por tienda para reservar la balada del norte podéis coger cualquiera de los tomos o si queréis los cuatro para que lo firme el amigo Alfonso Zapico, el maestro Va a estar el 18 de agosto aquí a las 7 Vamos a hacer una presentación y va a estar por aquí firmándolo y si lo reservas ya, pues eso también online te lo mandaremos a tu casa, ¿vale? Que sepas que esto, ahí está Ya vamos por la mitad de la reserva Esto se agotará en poco tiempo O sea que, dale cañita porque esto es una de las grandes obras de producción nacional que nunca se han hecho en la vida a este nivel Lo primero de todo, tenemos la revistaca de los esenciales que vamos a regalaros con cualquier pedido online en tienda.tomosigrapas.com Ya sabes la mejor del multiverso y, importante también, lo vamos a tener aquí en Alcalá 211 Vale, es una revistilla, la hemos hecho en formato A5 un poquito más grande, es como un Can-Z-Ban Ahí lo tienes, formato 8 y donde tienes un articulito mío y luego repasamos un cómic de cada rama DC, Marvel, Nacional, Europeo, Indie, Manga y un destacado y además, si te fijas, tienes un QR que rapidito con la cámara de móvil lo pillas y vas a un vídeo donde lo he comentado yo en alguno de los vídeos por aquí en YouTube Además, también, toda la listaca con los 50, porque te hagas tu checklist y este QR te va a llevar directamente a nuestro especial en vídeo donde repasamos las 50 obras durante 3 horas todo el equipo O sea que, mira, muy guapo Esto va a durar un par de semanitas porque son limitadas y bueno, ya sabes que aquí en la visita piden a la tienda si te vienes por el canal 211 o en tiendatomosigroba.com en cualquier pedido ahora mismo pues te lo regalamos Y lo primero que te voy a enseñar es Fábulas DC está reeditando que sepas la edición de lujo que a veces nos dejan con algunas cosas otras veces no y bueno, pues hace poquito acaba de salir el 6 También nos llega la semana que viene que lo sepas la edición deluxe de la cosa del pantano estará otra vez disponible durante un tiempecillo hasta que se agote de repente el 1 que se reedita es el 3 Vamos a tener también reedición del Batman que ríe de Snyder y Tinion pues la verdad que la serie que se ha quedado un poco más graciosa sobre todo por el dibujo de Jock durante todos los números y lo tienes en formato cartoné También vamos a tener Flashpoint es una reedición pero muy esperada porque en cartoné classic lo tienes también en Pocket hace poquito salió en deluxe ha salido en el XP en un tochal con todos los complementos pero lo que es la edición para mí que está más decente al menos la estándar del cartoné de Flashpoint pues ahí salió un poquito más tarde del height de un poco de la peli que puede ser que se haya disipado pero como el evento está bastante guapo este siempre voló en cartoné Jujito terror despedazado de ese coleccionable que ya sabes que por aquí te lo repaso vale aquí te hacía un repaso de todo el coleccionable entramos en Tommy Tommy es una de sus primeras grandes obras va a ser en un par de partes también integrado en este coleccionable vendrá más adelante la segunda y es una muchacha que vamos que viene detrás que pase el mal con ella son adolescentes pero muy muy liados muy guapa la edición a mí me está molando por el tamaño creo que también me la haré aunque es verdad que ya sabes que me mola mal los Fleshboot y los mejores acabados pero ahí está también cortes importantes tenemos el Batman Detective de Tom Taylor con Andy Kubert tenemos una aventurilla así un poco en el futuro nos vamos a ir a Londres estaba bastante bien empecé a leerla y me estaba esperando yo al tomo este y bueno pues oye tiene buena pinta buen equipo creativo Cooper mola y bueno pues que sepas estos también son tan conclusivos que primero salen en grapa no sé por qué y ya por fin lo tenemos en el top y en estos indies que nos llegan de Skybound que hay que ir descubriendo tenemos a Kyle Starks y Chris Swayster con los seis ayudantes de Trigal Keaton madrecita tiene muy buena pinta el argumento me mola el dibujo es súper indie así suelto vale no hemos tenido algún rollo de este tipo hay que echarle un ojo porque el de argumento me mola más el caso es que se muere un actor que aquí ves acaba colgado pero que le odia a todo el mundo o sea es hateado está canceladísimo este hombre y todo el mundo le tiene le tiene en baja estima el caso es que bueno que nadie se preocupa del fallecimiento de este hombre porque en verdad a nadie le cayó nunca bien pero sus ayudantes y sus compañeros empiezan a ver que algo ha ocurrido que aquí puede ser que esto haya sido un asesinato no se sabe bien y van a empezar a investigarlo ellos porque la verdad es que a nadie le interesa ni siquiera la propia policía y van a ser ellos los que van a investigarlo un tono que me recuerda un poquito a lo que sería de fade out obviamente separando las distancias habrá que echarle un ojo y ya te lo recomendaré si está bien guapo salón integral que es este Mazinger Z que es un material que salió hace tiempo y bueno tienes aquí historietas classic además un formato HD a lo bestia o sea muy muy hardcore el tamaño papel offset de historias clásicas de Mazinger Z o sea que bueno para los que seáis fans viejunos de por aquí bueno es que me está viniendo el resumen de la tinta de este tomo y es espectacular o sea que bueno buen integral tamaño yo te digo europeo aquí lo tienes madre mía es todo lo que recopila estos siempre han estado por ahí en toda conexión por ahí rulando estos tomitos y bueno pues ahora lo tienes en un integral aquí en cartoné en Ibrea sale Sunken Rock número 12 de 12 acaba de terminar fíjate verdad que en el 12 le han metido un tochaco terrorífico y bueno pues Boichi mola muchísimo esto es una ida de olla una vez más es pura testosterona hardcore con mucha violencia fanservice la verdad que el dibujo de Boichi es una salvajada lo estás viendo es que es una pasada y bueno acaba de terminar es una serie que ha tenido bastante éxito siempre lo de Boichi funciona mucho siempre son divertidas y lo que te digo si te molan las acciones hardcoreo con ese rollo de género negro descocado pues aquí está Sunken Rock ahora 12 tomos el 12 butochísimo la verdad es que es casi el doble como oye que no llegamos al 12 pues no pasa nada a los magordos o sea se les ha ido la olla pero bueno es lo que hay y en Yermo pues van reeditando cositas tenemos el 12 que está disponible nuevamente o sea los elfos los van reeditando poco a poco por eso si os falta alguno y el enanos estamos ya en el número 11 ya la serie también bastante consolidada o sea que bueno es esto el elfos verso con magos también por ahí que también hace poquito se ha reeditado el 2 y bueno pues aquí lo tienes es que es un serio es una tona de suscripción porque como te muere la fantasía estás bendito yo con esto y en Kodomo la línea editorial de ECC para infantil sale este de ámbar y de fuego de dos autoras que tienen muy buena pinta con un rollo un poquito otaku de leyenda y fantasía y que bueno que si tenéis algún peque o alguna peque por casa pues una muy buena opción sale en cartoné y ya te digo con ese rollo fantástico ¿no? medieval de cuentecillo con personajes además infantiles de protagonistas que son Patrizza mogollón los peques y oye pues muy chula esta lectura muy guapo este dibujo muy bonito y estas cositas que salen con gusto ahí en tapadura en ECC han salido un par de grapas como el acertijo año 1 es el penúltimo número creo recordar es el 4 de 5 no es el antepenúltimo va a ser 6 y bueno Paul Dano con este dibujazo de Stefan Sujic bueno a mi me parece una pasada y a ver es verdad que es la que me espero a tomar igual que me va a pasar con Batman contra Robin que tenemos aquí a Mark White y nos está sacando que hay otra historieta son grapas dobles pero lo mismo esto va a ver en toma y a ver que tal cuando termine el número 6 de Batman de Chidraji con Jorge Jiménez muy guapo me ha gustado muchísimo la portada o sea bueno aquí se ve un poco el enfrentamiento con el robot o aquel y tal muy guapa la portada la portada y la serie está bastante bien la putada es que quien se quiera sumar el número 1 se agotó nada más salió y ECC nos lo redita las grapas es una cosa muy loca y también por cósmica hemos llegado ya al 10 que todavía sigue sigue abierta la serie de Tim Silly de Vampiro la más canada que es una es una pasada a mí me gusta bastante todo el universo de tinieblas y decirte que que bueno que esto está por aquí y a 10 numerazos y que te puede cundir y vamos a echarle un vistazo a las grapas que salen de Marvel de Panini de la semana para empezar como novedad tenemos Guardia de la Galaxia nueva etapa nuevo número 1 ya es el 94 de la colección tenemos a Lanslin y a Kelly que son los autores que han estado en Capitán América con muy buena etapa con ese centinela de la libertad bastante bien Corey Walker al dibujo bastante dinámico y bueno ya estoy viendo aquí un rollo así futurista y tal o sea bueno bastante bien rollo baldíos ¿no? y bueno pues a ver qué tal porque estos autores parece que vienen para quedarse parece que vienen para quedarse esa nueva etapa que habrá que echar un ojo Doctor Extraño también de Ted McKay muy guapa la verdad muy fresca salió hace poquito las portadas de Ross son la leche tenemos también este Thor del Goldberg que bueno bastante fresh la pinta mola mucho con este rollo indie ahí la tienes el motorista fantasma que se ha relanzado 18 veces ya estamos por el número 8 Benjamin Percy que se mete con los macarrosos y bueno pues oye por el dibujo mola si te mola el God Raider pues bueno pues ahí estará me imagino la gente suscrita a los que le mole el motorista que a mí a veces no siempre y oye tapadísima la etapa de Lansing Lynn y Kelly que se ha quedado con 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 Carmen Carnero al dibujo que es una pasada a mí es de mis autoras favoritas ahora mismo mi dibujante favorito con mis superhéroes y muy buena etapa llegará la putada que ya han anunciado que va a cerrar o sea que tampoco va a ser muchos muchos números tardará muchísimo en recopilarse pero bueno es verdad que mucha gente se ha ido bajando del Capitán América pero esta etapa merece la pena la verdad 13 numeritos que llevamos o sea no te voy a decir que no también el veneno de Alewin lo curioso de este número 18 es que tenemos a Cafú y fíjate el veneno de Cafú el veneno de Cafú wow está bastante guapo muy solemne para lo más carra que es un poquito de celestiales o sea bueno bastante bien y mola por el dibujillo también tenemos el May Morales de Pandas Dalk Pac-Nadel y que bueno la historia es que también a May Morales la han relanzado 18.000 veces y bueno es verdad que la gente pues se va descolgando un poquito es verdad que tampoco tiene las fuerzas que tuvo la de Vendish tenemos el asombroso Spiderman de Wells que está bastante bien con dibujo de John Romita muy buena etapa está yendo por buen rumbo tenemos por fin y lo vamos a echar mucho de menos ¿verdad? los vengadores de Jason Aaron se despiden portado doble portado doble súper bonita súper bonita bueno qué joya qué maravilla qué figuras ahí todas paradas como un palo me flipa Madre mía es un bizarro la verdad que me mola su rollo porque es bizarrísimo es como Frank Willey mal a lo loco bueno el cierre de una era el cierre de una etapa pues adiós amigos adiós tenemos el Hulk de Ryan Orley que está guionizando la verdad que lo dibuja el Macarroso y mola por su dibujo mola por su dibujo es verdad que de la de Alewin ya la gente se empezó a bajar y está también el Invencible Iron Man de Dugan que me parece bastante fresco este dibujo de Frigueri mola mucho me parece muy dinámica y bueno pues buena etapa la verdad que siempre el Capitán digo el Capitán América el Capitán Iron Man ha tenido buenas series últimamente verdad que bueno como siempre pues no deja ser un personaje de segunda fila dentro de Marvel el que no lo es es el Castigador nuestro hombre con esta etapa de Jason Aaron que aquí bien con Jesús Saiz y tenemos el 11 de 12 o sea a punto de cerrar esta pedazo de serie que además he tenido varios especiales y bueno pues mucha ganada yo me la dejé poner número 4 así y tengo ganas de acabarla también la acabará dentro de no mucho el Dark Devil que tenemos ya esta tercera vuelta etcétera y bueno pues serie de Ryan North también bastante fresca y para los que les guste el grupo de toda la vida tiene el tono en Patrulla X estoy descolgado hace muchísimo tiempo por aquí anda Gary Duan con Caselli que me parece un macarroso pero ya te digo que es verdad que lo de Himana y todo eso me empezó a trastornar lo vendo con con el madre mía esto es una pasada con el jodio Percy que ha estado manteniendo ya 33 numeritos un tío también que le ha dado caña y lo que mola es el dibujo de Juan José Rip o sea meter a Juan José Rip aquí es una maravilla no sé si está aquí la splash page esa que ha estado rulando en blanco y negro porque es que de la calavera esta que es que este hombre aquí se está sacando el vergote ya te digo uno de los mejores autores que hay aquí nacionales o sea es uno de los mejores dibujantes el tío es un tío salvaje es que es una cosa salvaje Juan José Rip nuestro hombre aquí dándolo todo con lo vendo es espectacular vais a tener aquí unas historiaciones que no tienen sentido o sea que bueno Juan José Rip que este aquí es una la gran bendita X-Force también otra de las cabeceras que sobreviven de las movidas de X leyendas de la patrulla X y ya sabes que están sacando diferentes historietas de mutantes vamos a tener uno de tres de esta historieta dentro de que vienen por fascículos a veces a veces son miniseries masiseries y bueno es como un contenedor ¿no? de diferentes historietas y también los pecados de siniestro este evento dentro de de la era de X en la que bueno vamos a ir llegando ya dentro de un poquito al final o sea que bueno es verdad que buen evento que se está marcando el Ewing con Kirion Gillian aquí y dicho esto pues nos vamos déjame un like aquí importante si te ha gustado el vídeo eso es importantísimo suscríbete que necesitamos llegar a los 100.000 tenéis que suscribiros que muchos por aquí os pasáis si no os suscribís hacerlo porque nos hace muchísima falta y como siempre pues déjame en comentarios cuáles son los que más te han gustado y ya sabes que ahora mismo los puedes ir pidiendo todo porque esto lo puedes reservar ya como siempre muchas gracias Harley Hidra y que la viñeta te acompañe suscríbete y no te pierdas nada te traigo más o cómics hasta morir con nadas si no lees cómics es una cagada